Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En esta ocasión os traigo un nuevo vídeo y esta vez es Akuma no Mi creadas por fans número 8. Es decir, Akuma no Mi creadas por vosotros, que me dejáis en los comentarios para que yo las analice, las comente. Comento que si para mi opinión encajarían en el mundo de One Piece o si serían plausibles dentro de este mundo. Bueno, simplemente mi opinión, pero vamos comentando todas las Akuma no Mi que vosotros me dejáis en comentarios para compartirlas con toda la comunidad. Siempre recibo un montón de comentarios Nakamas e intento leer todos e intento no dejar fuera Akuma no Mi muy interesantes, pero me dejo un montón fuera porque si no sería un vídeo de 8 horas. Así que Nakamas, por favor, os invito a dejar vuestra Akuma no Mi en comentarios, aunque la hayáis escrito ya 15 veces y no hayáis salido nunca en el vídeo. Pero seguir comentando, por favor, seguir dejando Akuma no Mi y tener fe porque algún día leeré todas e intentaré sacar más o hacer un vídeo especial si os apetece con muchas más Akuma no Mi. Aquí hablando dos horas sobre vuestras Akuma no Mi para compartirlas con todos porque tenéis ideas muy interesantes. Así que por favor Nakamas, dejad todos un buen like en este vídeo si apuráis esta sección, sé que os encanta, sé que vais a dejar un montón de likes, sé que por lo menos vamos a llegar a 1000 likes con vuestra ayuda, pero antes de comenzar quiero mandar un saludo de nuevo porque muchas veces ha sido la primera a Judith Olluelos, que tiene un internet, vamos, de la NASA y siempre llega la primera. A lo mejor también es porque está suscrita y tiene activada la campanita. Así que ya sabéis, estar suscritos y activar la campanita para llegar a los primeros y que os salude, como en esta ocasión, a Judith Olluelos. Y ahora sí que sin Nakamas, comencemos. Y vamos con la primera Akuma no Mi de María Ruiz de León del Fresno y es Inu Inu no Mi modelo Hellhound. ¿Se dice así? No sé. Significado sabueso del infierno. Ya suena bien Nakamas, ya de momento el significado deja bastante que decir. Tipo Zoan mitológica, también muy interesante. Descripción. El usuario adquiere características caninas en la forma híbrida con garras retráctiles y colmillos afilados y una piel que tiene la apariencia de roca volcánica negra con venas que parecen de lava. En forma canina completa, es decir Zoan, animal completo sin ser híbrido, los ojos del perro del infierno se tornan brillantes y su cuerpo se envuelve en llamas. También en su forma normal puede crear llamas que cubren todo su cuerpo, que puede usar para protegerse. Posee una capacidad de curación relacionada con el fuego ya que al regenerarse la herida parece que se quema. Debilidades el Kairoseki, como todas las Akuma no Mi y Claro. Pues nada María Ruiz, muchas gracias por tu Akuma no Mi, muy interesante la verdad. A mí mientras la leía me ha recordado a algo así como el Cerbero, el típico perro mitológico así de tres cabezas. Pero en este caso un perro como de lava, como con poderes de fuego también, además de parecer también bastante violento y con mucho potencial ofensivo, con esos colmillos afilados que comentabas y salgarras. A mí me ha recordado mientras lo leía a uno de mis Pokémon favoritos que es Hundum. Y ahí lo tenéis Nakamas, una Akuma no Mi y Zoan mitológica que sería muy especial, creo que sería bastante poderosa. Creo que por poder podría haber salido en One Piece o puede salir en el futuro, quién sabe. Y me molaría mucho la apariencia que tendría el usuario con esta fruta, la verdad. Una Inu Inu no Mi, como otras que hemos visto de Zoan de perro, pero en este caso mucho más especial y mucho más poderosa. Así que Nakama me ha encantado otra Akuma no Mi, mandáis bastantes Zoan la verdad. Y es que puede haber un millón de Zoan literalmente en One Piece, por poder poder haberlas. Y me ha gustado bastante así que te voy a poner de nota un 7. Y vamos con la siguiente. Un saludo María. Vamos con la Akuma no Mi de Emiliano Nieto, un saludo para ti. Y es la Neko Neko no Mi, modelo León de las Nieves, también Zoan mitológica. El León de las Nieves es el animal insignia en el Tíbet, tiene pelaje blanco y verde. Sus habilidades, tanto en su forma completa como semicompleta o híbrida, son garras muy poderosas, pero sobre todo algunas habilidades especiales. Por ejemplo, el León de las Nieves tiene la capacidad de segregar leche de sus patas, la cual puede regenerar cualquier tipo de heridas. Y basado en eso, se podría cambiar a que en lugar de leche, sería sangre. Por lo que al ser herido, podría lamer sus heridas como un gato, para regenerarse. También sus saltos superan a los de una montaña. Su rugido podía tumbar a dragones, en referencia a Kaido. Y tenía la capacidad de poder flotar para poder salvarse de caer al mar, aunque esta capacidad solo sea para poder separarse un poco del suelo. Pues Nakama me parecería una Zoan super chetada. La Zoan que hemos comentado antes también parecía bastante poderosa, también tenía poderes regeneratorios, por así decirlo. Bueno, mejor regenerativos, que me acabo de inventar una palabra. También tenía poderes regenerativos. Esta, como no me, también la tendría. Dices tú que en lugar de leche sería sangre. No creo que a One Piece le guste mucho eso, al menos en el anime. Entonces yo creo que quedaría mejor eso, que se regenerase con la leche que se agrega por las patas, como tú dices. No conocía a este animal insignia del Tíbet, la verdad. Este león mitológico, el León de las Nieves, pero estaría bastante guapo, la verdad. Al menos en el aspecto me lo imagino en One Piece, y estaría guapísimo. Y me gustaría que Kaido tuviese usuarios de este tipo, y no usuarios tan débiles como... Bueno, ya conocéis mi opinión. Si no conocéis mi opinión sobre los usuarios de las Smiles, pues os lo dejo por aquí arriba en la tarjeta del vídeo, porque tengo una opinión muy franca, por así decirlo, sobre las Smiles. Así que ahí os dejo el vídeo. Y pues sí que me gustaría que Kaido tuviese estos usuarios de Zoan mitológica, o otros usuarios Zoan en lugar de los Smiles. Y nada, al gama, tu akumonomi es muy interesante. Es un animal bastante raro, no sé si Oda conocerá sobre este animal. Pero bueno, creo que también está empatado con la akumonomi anterior, así que también te voy a dar un 7, y un saludo para ti, Emiliano Nieto. Y vamos con la akumonomi de Gault Masense. Nombre, Takotakonomi, modelo Kraken. También Zoan mitológica, casualmente. Estoy eligiendo todas Zoan en esta ocasión, y esta es la tercera Zoan mitológica del vídeo. Descripción. Esta fruta te permitiría convertirte en un Kraken. Por cierto, me estoy olvidando de que antes hemos dicho que el león eso podía saltar montañas, lo que creo que sería un poco exagerado, pero bueno, que me acaba de venir a la mente que lo iba a decir, al final no lo he dicho. Vamos con esta. Esta fruta te permitiría convertirte en un Kraken, pulpo gigante de la mitología nórdica. Por lo cual, podrías cambiar tu color y forma del cuerpo, como un pulpo, alcanzar el tamaño de una isla, y tener una gran resistencia. Además de no poder ahogarte mientras estás transformado, ya que eres básicamente un pulpo gigante. Yo la vería en un pirata rollo Davey Jones, de Piratas del Caribe, que podría aparecer en el BAF, ya que está inspirado en Escandinavia. Un saludo. Vosotras Zoan mitológica Nakamas, la tercera día del vídeo, muy muy interesante la verdad. Hay cosas que me chirrean un poco, pero que también tendrían sentido. Eso de que el usuario no se ahogue en el mar, pues sí que tendría sentido, ¿no? Si no deja de utilizar su fruta y cae en el mar y está cayendo, pero no se anula su fruta, solo se ahoga y se siente como un martillo en el agua, que en teoría es así. Como por ejemplo, como Gomu, el UFO puede seguir estirándose aunque esté debajo del agua. Lo vimos cuando peleó con Arlong. Entonces este Kraken quedaría debajo del agua sin poder moverse, debilitado, pero no se ahogaría. Eso de que dices de que tendría el tamaño de una isla, también me parece una brutalidad. O sea, creo que sería mejor su forma híbrida siendo ahí un pulpo o un Kraken más pequeño, porque si no, madre mía. Lo de ese tamaño para Kraken me parecería, pues, una locura en el mundo de One Piece, pero bueno, también hay que pensar que, por ejemplo, Pika, Kusakomo no Mi, la Ishi Ishi no Mi, esta de piedra y tal, se hizo un golem gigantesco, simplemente con una paramecia, así que por poder podría pasar. Me parece también muy interesante Nakama y tengo que darte un 7 también, como las dos Zoan anteriores, porque las tres son ideas muy buenas de Zoan mitológicas. Un saludo, Gault. Y vamos con la Kumo no Mi de Wither06 y es Gea Gea no Mi, fruta pelo pelo, tipo paramecia o logia, no estoy seguro. Esta fruta te permitiría convertirte, crear y manipular el pelo, así como poder atacar y defenderte con él, creando grandes cantidades de pelo, que al juntarse se vuelven muy resistentes, y todavía más recubriéndolo de Haki. Debilidad, el fuego pudiendo quemarlos y los cortes lo suficientemente fuertes con espadas para atravesar este pelo. Despertar, el usuario podría dividirse en millones de pelo, y así evitar los golpes y cortes, y también poder convertir todo lo que le rodea en pelo y atrapar a sus víctimas. La única debilidad que encuentro es el fuego, para contrarrestar el despertar. Espero que te interese mi idea, Luffy no Mi, sigue así. Pues un saludo a Nakama, me interesa la idea, aquí te estás viendo en el vídeo. Esta fruta sí que me parece interesante, creo que estaría bien en un enemigo también, no en un protagonista, o en un aliado, vamos, en una persona buena, del bando bueno, por así decirlo, en One Piece. Y sí que me haría gracia ver esta Kumo no Mi, creo que sí que es plausible que aparezca. Tampoco me parece que sea aquí muy chetada, muy poderosa, como para no poder aparecer en One Piece. Yo la veo más paramecia, la verdad. Eso de que el usuario se pueda dividir en pelos con el despertar lo veo un poquito roto, porque si se divide en millones de pelos, pues madre mía, entonces ya es invulnerable, no hay forma de derrotarle. Aunque bueno, también está la habilidad del fuego, como comentas, que sí que podría derrotarle de esa forma, quemando todas sus partes de pelo, de lo que sea. Pero la idea esa de hacer crecer su pelo, crear pelo para cubrirse, para atacar y todo eso, o para, lo que sé, envolver a alguien con su pelo para poder atacarle y todo eso, pues sí lo veo creíble y que sí que creo que podría aparecer en One Piece. La veo un poquito más creíble que las anteriores a Kumo no Mi, al ser así y zoas mitológicas que serían un poco más chetadas. Entonces te voy a dar un 7,5 Nakama con esta Kumo no Mi del pelo, que creo que sería interesante. Y vamos con la Kumo no Mi de Greater Shift YS, Shinka Shinka no Mi, evolución, evolución, tipo panamecia. Aspecto, un kiwi amarillo con círculos azules. Esta fruta permite al usuario evolucionar o mejorar cualquier cosa que toque, volviéndolo una mejor versión de lo que era antes, además de repararlo si está en mal estado. Por ejemplo, si el usuario toca una espada rota, esta se reconstruiría para volver a ser como era antes. Pero si por el contrario, el usuario toca, por ejemplo, una pistola de buena calidad, esta pistola podría evolucionar en algo como una superpistola, como una pistola láser. Lo mismo pudiéndose hacer con todo tipo de armas, estructuras o materiales o incluso consigo mismo, volviéndose más fuerte físicamente y mentalmente, incluso fortaleciendo su haki si es que tiene. El despertar permitiría mejorar a otras personas o incluso poder mejorar cosas abstractas como el estado emocional, haciendo que una persona traumada o muy depresiva pudiera volverse una persona seria, etc. Las desventajas que se me ocurren serían que solo puedes mejorar algo una vez cada cierto tiempo. Si mejoras un arma, esa no podrá volver a ser mejorada hasta un tiempo determinado. Esto no significa que pueda mejorar otras cosas. Además de que el poder de lo que se mejore vendrá dictado por lo que haya sido mejorado, es decir, cuanto mejor sea un objeto, más fuerte sea el objeto resultante. Por último, si el usuario muere o se desmaya, todo lo mejorado volverá a su estado original. Imagínate que el usuario, por ejemplo, consiga a Emma o a Yoru y las mejora. Saludos desde Canarias y si lees esto, que sepas que me encantan tus vídeos, pues muchísimas gracias amigo canario. Y nada, que me parece una como no mi, rotísima, o sea, muy muy interesante tu idea. Me parece incluso demasiado rota o chetada para One Piece. Por ejemplo, sí que puedes meter la nueva película de One Piece, de un rival o un enemigo, por así decirlo, un antagonista que sea muy muy poderoso, gracias a esa fruta, que haya ido mejorando su cuerpo, tal y como dices tú, su cerebro, su estado mental, sus armas, su ciudad, y que sea yo que sé, como por ejemplo el de Guild Tesoro, que tiene ahí un imperio gigante de gracias al oro, que ha conseguido cosas como no mi, todo eso. Un enemigo que haya conseguido todo gracias a esta como no mi, mejorando las cosas y tal. Lo único que no me ha gustado es la parte de mejorar cosas como para crear cosas que aún no existen, o sea, mejorar una pistola y que se cree una superpistola más grande y poderosa estaría bien. Pero una pistola láser cuando en el mundo de One Piece no existe, eso no, eso no me ha gustado tanto. Pero ya me entiendes, evolucionar a cosas que no se han visto dentro de ese mundo. Porque el usuario no sé cómo tendría la capacidad de creer algo o mejorar algo que no conoce. Pero bueno, es lo único que me chirría un poco, por lo demás la veo una como no mi muy muy chetada, me encanta la idea, y creo que eso, en un antagonista de película estaría bien. En el universo normal de One Piece canon no la veo con tanto sentido, porque la tendría que tener un personaje muy muy poderoso, vamos, pero seguro. Y creo que los personajes más poderosos de One Piece ya han aparecido, pero vamos, quién sabe Nakama. Que en definitiva, una como no mi muy muy buena, y creo que te voy a dar un 8, venga. Vamos a poner un 8 y de momento es la mejor como no mi del vídeo. Un saludo, Greater Shift. Y vamos con la como no mi de Mugiwara Shanks, que es completamente lo contrario. En lugar de mucho texto, le ha reunido todo ahí en poquito texto, un buen resumen, pero eso no significa que sea peor a como no mi. Y es la Aisu Aisu no Mi, tipo paramecia. Poderes otorgaría al usuario la capacidad de crear helado con su cuerpo, así como enfriar a los enemigos al contacto. Me la imagino en algún Nakama de Big Mom. Pues como veis Nakamas, esta fruta es mucho más corta que por ejemplo la anterior, otras que aparecen en los vídeos, pero con poquito ha creado una como no mi, que sí que creo que es muy muy creíble en el mundo de One Piece. A lo mejor no tan creíble, porque ya debería haber aparecido en un usuario que sea por ejemplo familia de Big Mom, o sea que sea de los Charlotte, y ya debería haber aparecido, pero bueno, puede aparecer en un futuro. Y con un contenido tan simple, por así decirlo, y con un texto tan corto, pues has creado una como no mi, que por poder puede aparecer perfectamente en el mundo de One Piece. Eso sí, no va a ser la más poderosa del mundo, pero bueno, Nakama, aquí ha salido en el vídeo. Así que un saludo, y te voy a dar una nota de 7,5 también, por ser así más creíble. Y vamos con la siguiente de Anthony C, y es Que Mono Que Mono No Mi. Zoan mitológica, otra vez de Avan 4, pero esta me ha gustado mucho la verdad, eh. Esta es mejor que las anteriores creo, o me ha hecho más gracia por lo menos. Zoan modelo, pie grande, Sasquatch. Habilidad, una fuerza descomunal, y más en los pies, creando ondas con pisotones. Agilidad entrepar, gran velocidad al correr, y como extra gracioso, que en las fotos que se le tomen salga borroso, como en las fotos del Bigfoot, real. Eso es lo que me ha hecho mucha gracia, Nakama, y sería una gracia así como un poquito lo de Sanji, con sus carteles de recompensa, que nunca sale él, bueno, ahora sí. Pero la gracia que se hizo con los carteles de recompensa de Sanji. Y me ha gustado mucho esta fruta, Nakama, porque es simplemente muy simple, por así decirlo. Muy sencilla, también una Zoan, pero que hace referencia a una leyenda urbana, a algo de nuestro mundo. Al igual que el Kraken, que vale, hemos comentado antes, también es cultura y tal, el león de las nieves del Tíbet. Pero hasta me ha hecho mucha más gracia, porque yo que sé, por ejemplo, si has jugado a GTA San Andreas, sabréis de los rumores de que estaba por ahí el Bigfoot, este, el Sasquatch, lo que sea. Y no sé, me hace muchísima gracia que hubiese un usuario así, que sea como el Bigfoot, y que tuviese la misma historia que en la vida real, pero en el mundo de One Piece. Sería un poco plagio, ¿vale? Una inspiración, por así decirlo, pero quedaría muy gracioso. Así que, Nakama, te voy a dar por lo menos un 7,5, porque me ha hecho bastante gracia. Y vamos con la Kumonomi de Lunik Fire, y es Beso Beso no Mi, cristal, tipo logia. Habilidad. Hace que el cuerpo del usuario obtenga las propiedades del cristal, por lo cual al recibir un golpe se rompería tal como el cristal lo hace. Pero el atacante, y esto es lo que más me gusta, Nakamas de esta fruta, el atacante podría recibir cortes debido a pedazos de cristal, como puede ocurrir en la vida real con un cristal cualquiera. Es decir, Nakamas, que no es solo que sea una Kumonomi de Logia, que siempre que le vayan a atacar sea invulnerable, si no lo atacan con Haki o Kairoseki, ya sabéis lo típico, atacan a Kizaru y no le hacen nada porque es de luz, pues a este usuario lo atacarían, y siendo de cristal, encima si lo atacan por ejemplo con los puños, con los pies, o con lo que sea físicamente, podrían cortarse con sus cristales al romperle. Es decir, no solo una buena defensa, que te protege de todo, menos del Haki y del Kairoseki, sino que además puedes llegar a dañar a quien te ataca, está muy bien. El usuario también tiene la capacidad de volver a unir su cuerpo a su antojo, tal como Baggy lo hace con la vara-bara, puede lanzar pedazos de cristal a su antojo, de cualquier tamaño, separándose de su cuerpo, además puede volverse transparente, tal como el cristal lo es en algunas ocasiones, por lo que el enemigo no podría ver de dónde vienen los ataques. También molaría que te fuese como un espejo, no una cama, como que pudiese reflejar la luz y todo ese cristal, pero bueno, es un poco diferente. Pero me está gustando mucho esta Kumonomi en la cama, me está encantando, eso de que además pueda volverse invisible y atacar así con cristales, la vuelve muy peligrosa. Pero vamos a ver el despertar, y es darle a su entorno las propiedades del cristal, tal como el despertar de los flamingos, pero con cristal en vez de hilo. Controlando como quiera el entorno hecho de cristal, el cual puede hacer transparente también. Vamos, esto ya sería increíble en la cama, no es solo que se haga invisible él, sino que hace invisible todo el entorno o lo que él quiera, edificios, yo que sé, donde estén peleando. Parece una Kumonomi débil, pero al ser tan peligroso como el cristal, lo es en realidad, tiene mucho de qué hablar. Salúdame, Lufinomi, me encantan tus vídeos, uuuhu. Y además pienso que encajaría muy bien en el universo de One Piece. Pues Nakama, no sé por qué dices que es una fruta que sea débil, a mí no me lo parece para nada, muchas gracias, te mando un saludo, Lunikfire, y he de decir que me encanta tu Kumonomi, creo que sí que puede existir en el mundo de One Piece, creo que como logia está muy bien, por lo que he dicho de que el ataque ni encima se proteja y haga daño, cortando con los cristales, y no la veo débil para nada. Y eso de que se vuelva transparente, mejor dicho, en lugar de invisible, pues también lo veo factible, creíble, plausible, lo que quieras, todas las palabras que quieras, a mí me ha encantado esta Kumonomi y me encantaría verla en One Piece. Así que yo creo que te voy a dar un 9, me ha gustado muchísimo. ¡Un saludo, Nakama! Y vamos con la Kumonomi de Valentín Zalazar, y es Kayaku Kayakunomi, pólvora pólvora, tipo paramecia. El usuario de esta Kumonomi podría manipular y crear pólvora creando nubes explosivas. Despertar, puede convertir su entorno en pólvora. Y vamos con la debilidad, que es el usuario debe encender la pólvora usando algún elemento externo. Si el usuario se encuentra mojado o si en el ambiente hay mucha humedad, el usuario no puede generar pólvora, el usuario no es inmune a sus explosiones. Pues Nakama, a ver, así de primeras me ha parecido una Kumonomi interesante, pero he de decirte que le has añadido bastantes debilidades. Eso de que el usuario cree, pues, como nubes explosivas, ya es un poco parecido a lo que hacen otros usuarios, como Mr. 5, de crear explosiones, o también el aliado de Doflamingo, entonces lo veo un poco parecido. Y además de eso, tiene muchas debilidades. Eso de que necesita algún elemento externo para poder crear esas explosiones, me parece un poco, uff, nerfearla demasiado, por así decirlo, y hacerla bastante débil. Aún así, creo que es una Kumonomi que, pues, sería de perfil bajo, podría aparecer en la serie, no sería muy poderosa, la verdad. Depende en qué situación, claro, pero parece que no sería muy poderosa. Y nada, me ha gustado tu fruta Nakama, se merece salir en el vídeo, y creo que voy a ponerte un 6,5, venga. Un saludo, Valentín Salazar. Y vamos con la última Kumonomi Nakamas de Guillermo Cánovas Fernández, y es la fruta Jade Jade, tipo paramecia. Una fruta que te permita controlar el Jade, así como convertir o cubrir de Jade tu cuerpo para endurecerte, crear estructuras y armas de Jade, despertar, poder crear muñecos de Jade que puedas controlar a tu voluntad, y convertir el suelo y edificios en Jade, resistente contra golpes y cortes, debilidad, las explosiones. Me encantan tus vídeos, sigas y capitán, pues muchas gracias Nakama. A mí me encanta que todos lo veáis, y que estéis dejando un buen like ahora mismo, si es que no lo habéis dejado antes. Recordad que estaría muy bien llegar a los 1000 likes, y vamos con esta fruta de Guillermo, y es la de Jade Jade. Y he de decirte que me recuerda bastante a la de Hotsu, pero eso sí, le has añadido otras cosas aparte, como que el despertar pueda crear muñecos que controle aparte estos muñecos de Jade, que se pareciera bastante a las habilidades de Doflamingo, de poder crear un muñeco de hilos ahí y tal. Creo que tiene más sentido con los hilos que creando muñecos de Jade, que serían ahí como golems, no imagino, de este material o de esta piedra, lo que sea. Creo que se vería muy muy bien, estéticamente, sin una Kumonomi increíble, una paramecia que se vería genial con los efectos que se podrían poner en la animación de esta Kumonomi, pero yo también la veo un poco más, como he comentado antes, para una Kumonomi de película. No la veo ya que encaje en el mundo de One Piece, en su universo canon, por la fruta de Hotsu que se parece en algún sentido si lo piensas el Jade y el diamante, guardan algunas similitudes y creo que no encajarían las dos, pero creo que para un enemigo principal o secundario de una película estaría bien. Y creo que Nakama, que tu fruta se merece un 7 por lo menos. Y nada, que muchas gracias por enviarla. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, así que aquí os he traído unas nuevas Kumonomi, de las que todos comentáis y dejáis en comentarios, ya os lo he dicho antes, dejadlas en comentarios siempre, aunque no haya salido en el vídeo o si habéis salido en el vídeo y tenéis alguna idea interesante que podéis aportar a la comunidad de One Piece. Y no os canséis de comentar porque yo que sé, algún día podréis salir. Yo intento coger bastantes Kumonomi que os parezcan interesantes a todos y ya os digo, estaría muy bien que dejéis un like en las Kumonomi que os interese más para que sea más probable que aparezcan en los vídeos, porque yo me suelo fijar en las que tienen más likes, más que nada porque son frutas que vosotros mismos habéis dicho que queréis que aparezcan. Es decir, si dejáis un like en algún comentario de algún compañero, estáis diciendo que queréis que comente esa fruta. Así que ya sabéis, escribid vuestra Kumonomi y dad un like a la Kumonomi de los demás para que aparezcan en los vídeos. Y nada chicos, que hasta aquí llegaría este, espero traer dentro de un poco otra Kumonomi creada por fans, porque sé que os encanta. Y nada, que por aquí a la derecha te voy a dejar la lista de reproducción para que veas más episodios de esta gran sección, que os encanta tanto. Y por aquí a la izquierda, otro vídeo que seguro que te va a interesar, así que pínchale ahí, deja un like en este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas.